Nuevamente de la ópera Carmen, veremos a Valera, cantante, en las paredes y corto. Las cigarreras que trabajan en una fábrica cerca de la plaza, tienen la reputación de ser muy guapas y coquetas. Es la hora del descanso y salen de la fábrica fumando, y son esperadas con impaciencia por un grupo de hombres. La última cigarrera en aparecer es Carmen, una seductora vital. Todos expresan su admiración por ella, excepto don José. Ante el asedio de los hombres, Carmen canta lo que piensa sobre el amor. Todos tratan de llamar su atención, pero ella se fija solo en don José. Corrior reverdece el amor que nadie puede aprisionar. Es el palo que no lo llamen si él no quiere contestar. Nada sirve, amenaza, ruego, uno habla bien que el otro no. Es al otro quien lo prefiera, aun sin palabras será mono. Es el amor que nadie puede aprisionar. 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 Si me amas, sosténme. El corrio que creías preso, Batió sus alas y voló. El amor hoy, si lo buscas, Y si lo esperas, a ti vendrá. Vuela, vuela a tu alrededor, Si viene y va, a ti vendrá. Lo crees tuyo y el de vida, Y si lo evitas, te atrapará. Vuela, vuela a tu alrededor, Si viene y va, a ti vendrá. Vuelta a tu alrededor, ¡Vuela, vuela, 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 vuela. I si me congratulations, Vuelta a tu alrededor, Que rentéra. Si tú me amas, yo te amo. 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 Si tú me amas. Yo te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ella trata de seducirlo y le promete estar con él en la taberna de su amigo Mila Spastia si la deja escapar. Don José, subyudado por Carmen, acepta, pero por ayudarla a escapar es arrestado. Han transcurrido dos meses. Don José acaba de ser liberado y llega a la taberna en donde Carmen dijo que le esperaría. José le declara su amor y ella baila para él. Pero al oír el toque de retreta se prepara para regresar al cuartel. Carmen enojada le reprocha con sarcasmo que un toque de corneta sea más poderoso que su amor. Don José trata de convencerla de su sinceridad y le muestra la flor ya seca que Carmen le arrojó el día que se conocieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!